La producción de cebolla de esta temporada en la región ha descendido un 30% por diversos factores, pero entre ellos por la cantidad de hectáreas que se han dedicado a este cultivo, que también ha descendido. Hemos tenido una producción más baja de lo normal. Yo diría que estamos... diría no, los estudios que tenemos hechos es de un 30% más baja la producción que en años anteriores. Entonces, aparte también se han sembrado alrededor de unas 1.000 hectáreas menos que campañas anteriores también, lo que quiere decir que la producción ha bajado por todas partes. Y tenemos la suerte de producirlas en un sitio que la calidad es excepcional y que la está demandando el mundo entero. Un cultivo del que la región exporta un 80% a todo el mundo debido a su calidad, lo que hace que los agricultores se profesionalicen. Son algunas de las conclusiones de la Asamblea Anual de la Asociación de Productores de Cebollas de Castilla-La Mancha, una asociación que reúne a 135 agricultores que producen cerca de 450 millones de kilos de cebollas. Por su parte, el Gobierno regional ha mostrado su apoyo para solucionar algunos de los problemas de este sector. El principal problema a atajar es el de la comercialización exterior y el de apoyo a la agricultura ecológica, la creación o la posible creación de un reglamento de agricultura de producción integrada. Una jornada en la que también se ha debatido sobre los avances en este cultivo a través de charlas de expertos en la materia para avanzar en la profesionalización de los productores.